El diputado federal por el distrito de Zitácuaro, Silvano Orioles Conejo, dio inicio a la primera colecta invernal Abriguemos Nuestra Gente, que organiza el grupo de jóvenes activos con Silvano, a fin de poder recolectar ropa en invierno y cobijas para ser llevadas a las comunidades de las zonas altas en la región oriente del estado. En esta colecta, el también coordinador de los diputados perredistas duplicará cada prenda que sea donada por la ciudadanía y tendrán hasta el 18 de noviembre para realizar su donación en las diferentes escuelas de nivel medio superior donde se encontrarán